Es el resultado de las manos primorosas de la comunidad educativa del colegio Nuestra Señora del Rosario, elaboradísimo Belén, el que presentan a los albaceteños estas Navidades, todo hecho con plastilina y muchos detalles. La iniciativa la propusimos como todos los años para el mes de diciembre, para que las familias aportaran su granito de arena antes del puente y así durante esa semana de puente pudiéramos montarlo. Donde ha participado toda la comunidad educativa, no solamente el alumnado sino también con las familias. Cerca de 600 alumnos y sus familias han sacado adelante esta representación bíblica que por primera vez se puede visitar. Forma parte de la ruta provincial de Belénes. Vamos a ver diferentes escenas, como puede ser Nazaret, puede ser también el desierto, todo. Tenemos figuras, tenemos también lo que son las viviendas, incluso un padre ha colaborado con la realización del río con agua. Lo mejor es acercarse y contemplar de cerca toda esta puesta en escena con material de plastilina. Los albaceteños podrán disfrutarlo todo el mes de diciembre de 5 y media a 7 y media de la tarde. La Navidad sin duda empapa ya a la comunidad educativa de este centro. Sus villanficos han sonado también esta mañana en la Plaza del Altozano. La Navidad sin duda empapa ya a la comunidad educativa de este centro.